Estamos celebrando el quinto aniversario de la bicicleta, y por lo tal hacemos muchos eventos, como cada festival que organizamos aquí. Yo soy de, bueno, estoy por parte de ProCiclismo, no sé si conozcas a Leslie, Leslie Flores, estoy con ella, apoyándola. Y aquí hacemos los eventos, ahorita por ejemplo hicimos un paseo familiar, hicimos un rally que consta en tocar 5 puntos de la ciudad. Y ahorita estamos terminando la carrera de ascenso que es de Enríquez a Juárez, ahí se termina, hicimos una carrera lenta, la que estabas grabando ahorita, que es la lenta, lo más lentitud posible. Esto es para que la gente se incorpore con nosotros, porque acá nosotros usamos la bicicleta como medio de transporte, y que se una a nosotros, porque es algo muy bonito, aparte de que cuidamos la naturaleza, es un buen ejercicio, y se cuida el ambiente, y así cada vez somos más, y puede ser un vehículo de transporte para todo el mundo, no nada más para nosotros. Ahora le diré, si puede, ya que me diga él, si tiene que me lleve la bicicleta de una vez. ¿Cuál es la cultura de respeto a la persona que anda en la policía? Bueno, ya poco a poco se está, como te diré, se está implementando, se está actualizando esa cultura de que ya cada vez más nos respetan, y como te digo, andando en el centro debe ser interactuado para que nos respeten, y creo que sí ya, ahí vamos poco a poco. ¿Cuál es tu nombre? Oscar Romero. Oscar Romero.